Y si hay algo bueno para lo que sirva a romper es que dejas y te lo sientes. Si nos rompiéramos con nadie seguiríamos con la misma gente de la morfía. Y yo, que no puedo estar sin ti, no he encontrado la manera de que no tengas que oír. Si te quedas quieta ahí, yo te grabo en mi cabeza cuando no paras de reír. Y a mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo de esta mamá? Y no hubiera que cambiarme la vida tuya. Pues puedes conocer a alguien mejor.